Vamos a hablar un poco de los hábitos de quien bloguea. En mi caso, el 1º Convento, 31 de marzo de 2005. Esa frase que está ahí es lo primero que escribí. Pues finalmente, no sé muy bien lo que saldrá de aquí, abro un blog. Muy original, supongo, ¿no? Pero esto se fue allí en el 2005, ¿no? 22 de noviembre de 2013. Bueno, sí, Miquel tiene más, no es evidente. Pero bueno, 2.350 entradas, 40 categorías, 2.893 etiquetas, 14.070 comentarios. Esto se ha salido un poco de madre, ¿no? Haciendo estadística, me sale que 2.393 días, desde cuando abrí aquel blog en marzo de 2005, y 2.750 artículos, si quiere decir casi, pues bueno, artículo por día, ¿no? Una enfermedad, como comprenderéis. Se me ocurren otras posibles definiciones para esto de bloguear. Una puede ser esta, ¿no? Es como se denomina desde el punto de vista religioso, un tipo de trastorno del comportamiento. Se atribuye al apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu, generalmente uno o más demonios, que obra en él como agente interno o unido a él. Podría ser uno. Uno segundo es un trastorno de ansiedad, como la agorafobia y la fobia social, caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes e persistentes, y conductas repetitivas, denominadas compulsiones, esto digo post, dirigidas a reducir la ansiedad social. Pero hay otra que me gusta más y es un poco la que me da pie en estos dos minutos, así que me quedan de gloria, terminar esta presentación. Es la de pensar que un blog es como un perro. Es un perrito que, bueno, te vas a decir mientras esté contigo, ¿no? Pero lo lógico, y esto me lo dijo un amigo en Arrasate hace muchos años, es que lo vayas a morir. Si tienes un perro, tienes suerte, lo ves morir, porque las estadísticas juegan a tu favor, ¿no? Entonces voy a pensar qué es lo que pasa cuando los blogs mueren, ¿no? Una pequeña reflexión de que a lo mejor algún día esto se muere, ¿no? Es decir, mi blog tiene ocho años, pero a lo mejor algún día se muere, ¿no? Y como no tengo un plan que proyectos de futuro tengo para él, pues digo, no sé si mi blog tiene algún plan de futuro para mí, no sé si ha pensado alguna cosilla. Pero se me ocurren unas poquitas reflexiones. ¿Tengo un plan? Eso, Miquel me decía, ¿qué planes hay para el futuro? Yo, pues, como Indiana Jones algún plan, a ver, no sé cuál es, pero bueno, alguno o alguno tendremos, ¿no? Y entonces, primera cuestión, yo creo que ahora mismo ya no tengo que justificarme ante nadie. Mi plan sería escribir, si quieres me lees, si quieres no. ¿Escribo para mí? Pues probablemente. Es decir, cada vez quizá uno escribe más para uno mismo y menos para los demás. Tener un blog te hace un carcamal, porque como tienes un blog te crees que sabes cosas y entonces dejas de utilizar otras historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo el Facebook y tal, pero algún día debería, eso sí, matarlo, ¿no? Y creo que esto de bloguear te hace un poco carcam con algunas cosas. Una cosa chula de seguir blogueando es esto que son mis memorias. Es decir, si quiero saber qué es lo que hacía el 31 de julio de 2006, pues mira el blog. Y entonces, pues ahí, ¿qué estuve haciendo y tal? No, a terminar de venir un viaje en bici, perfecto. Pues lo que le pido hoy en día al blog, eso sí, o sea, como pensamiento del futuro, ¿no? Es que no me dé error 404, ¿no? O sea, que no se me caiga, ¿no? Porque al final, o sea, uno tiene cantidad de cosas y lo peor que te puede pasar, pero a veces por la mañana, la verdad, si no funciona, ¿no? Entonces yo, no sé, como un poco intranquilo y tal, ¿no? Pero pones pelas a San Antonio y dos y suerte. No sé si esto puede explotar. No sé si habría que partirlo en pedacitos, pero quizá algún día pueda explotar, ¿no? Una cosa que empecé a hacer hace tiempo es que los domingos escribía de forma diferente. No sé si al final todo el blog acabará así. Quizá es sencillamente un pataleo contra la realidad, ¿no? Y al final, mi madre me diría esto, ¿eh? O sea, hijo, ¿y sabes lo que haces? Pues es que no, no sé exactamente. O sea, tengo un blog, pero bueno, está ahí y lo uso, ¿no? Y lo último, ya hubo quien dijo, eso, que esto de bloggers iba a acabar. Lo hicieron en el 2008, los de Guaya, famosos y tal, ¿no? Y dijeron que esto, que no hacía falta, que no habréis bloggers, ¿vale? Pues es carregasco. Los dos siguientes van a ser Arantxa Sáy de Murieta y Álvaro Barrios. Arantxa es la coordinadora general de la UNED y de KIA, nos va a enseñar esas propuestas para 2013, y Álvaro Barrios, emprendedor tecnológico con proyecto social, va a presentar participación libre de la BOTO, que creo que es bastante explícito en cuanto al título, por lo menos. Bueno, esto sí que va a ser rápido, ¿eh? En fin, he visto que hemos hablado en esta sesión unas cuantas veces sobre ciudadanía y sobre el valor que tienen las personas dentro del mundo en el que estamos viviendo, ¿verdad? La Nidequia, para lo que no los conocéis, es una plataforma para incluso el desarrollo de iniciativas ciudadanas que hacen un uso social de las nuevas tecnologías. Esta experiencia se llevó a cabo el año pasado en Cataluña, con el nombre de Ciudadanía 4.0, de la mano de Javi Creus, que también es director de la Nidequia y se trajo este año para Euskadi con el apoyo de Agenda Digital 2015 y GuillermoBasco.com. El punto de partida de la Nidequia es que los ciudadanos, la ciudadanía, se organiza en base principalmente a dos cosas. Una son intereses comunes y la segunda es para resolver problemas que afectan realmente a la sociedad. Es decir, nos unimos entre nosotros para resolver problemas reales con la tecnología que ya existe y con los datos que ya existen. Como ya estamos viendo, mientras que las instituciones se recortan y las empresas se reducen, contamos con un protagonista en la sociedad que nos otorga en la ciudadanía y que ahí es donde nosotros creemos de la ciudadanía como un motor de cambio dentro de la sociedad. Este proceso combina por un lado esa capacidad innovadora de la ciudadanía vasca y por otro lado el asesoramiento de expertos profesionales en diferentes campos de actividad y el apoyo de empresas e instituciones que quieran colaborar también en ese impulso al desarrollo de la iniciativa ciudadana. Para empezar, ¿qué hicimos en este proceso? Bueno, pues lo primero fue ponernos en contacto con esas iniciativas ciudadanas que cumplían este perfil de utilizar la tecnología con un fin social y fuimos una a una proponiéndoles la inscripción en nuestra plataforma, en la linequía. Tenemos 53 iniciativas inscritas que han formado parte de este proceso, iniciativas que han impactado de forma diferente en la sociedad como puede ser a través de la salud, de la economía, de la sostenibilidad, de la tecnología y además tenemos representación de aquí de algunas de ellas como puede ser la plataforma para la participación ciudadana, quien nos presentará ahora Álvaro. También tenemos al representante de GITA, Dani Gutiérrez, que es una moneda social enfocada a colectivos en riesgo de exclusión. José Luis Loncero nos ha presentado a Identigud. También se ha hablado por aquí de VIFINED. En fin, así hasta 53 iniciativas que lo que les pedimos fue que se escribieran en la plataforma y además que nos contaran qué necesidades tenían. Por la experiencia que teníamos ya en Cataluña, vimos que se repetían un poco las que eran las necesidades, y eran tres principalmente. La primera de ellas era de difusión, necesitamos que se nos conozca y además necesitamos conocer qué otras iniciativas están trabajando también en Uscadi. Segunda de las necesidades era de recursos, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista financiero. Y la tercera de ellas era una necesidad de proyección, tanto en el modelo de negocio como de organización. Y es ahí donde entra en parte la segunda pata de este proceso, que han sido los orientadores y las orientadoras. De forma paralela que contactábamos con las iniciativas, comenzamos a contactar también con personas relevantes dentro de diferentes áreas de actividad que considerábamos que podían dar un empujón a estas iniciativas ciudadanas. Contactamos, como os digo, one to one, y luego le reunimos a todos ellos a principios de julio para contarles qué queríamos que hicieran. El compromiso para un orientador significaba tres sesiones de trabajo con una iniciativa de su interés, una iniciativa que ellos mismos seleccionaban, y lo que se trataba era de analizar los puntos fuertes de cada iniciativa, las áreas de mejora, abrir el entorno de relaciones, y ver de qué manera se podía preparar esa sesión que teníamos prevista para el día 30 de octubre, en la que íbamos a juntar a esas iniciativas con los orientadores y con empresas e instituciones que quisieran colaborar en el edificio mutuo. También tenemos aquí representantes de esos orientadores, como son, por ejemplo, Miquel Aguirre Gaviria, Jorge de la Arran, Lorena Fernández, Álvaro Varios, otras personas del mundo de la universidad, como Guillermo Doronsor o Rabin y Henry, del mundo de la empresa, como puede ser Iñaki Rementería, o Ana Santos, en fin, os digo que son 20 personas realmente comprometidas, un trabajo voluntario. Cuando se hablaba de altruismo, hemos podido, desde luego, ver que hay personas que creen en la ciudadanía como motor de cambio y que han estado dispuestas y están dispuestas a ofrecer ese conocimiento y esa experiencia en favor de este impulso. Y además, muchos de ellos que han tomado este... Lo siento. Ha sido como una aparición por aquí. Bueno, lo que ha ocurrido principalmente es que este asesoramiento ha sido como un acompañamiento para muchos de ellos y nos han trasladado que también ha sido un ejercitaje y una forma de acercamiento a lo que son las propias iniciativas o esta capacidad innovadora de la sociedad rascada. Vemos aquí, como os comentaba, pasando rápido, cuáles han sido algunos de los orientadores. Y luego, como os decía, la otra parte importante de la direquía era el contacto con empresas e instituciones que quisieran colaborar en beneficio mutuo. Aquí estuvimos prácticamente mes y medio contactando con instituciones, agrupaciones empresariales, clascas, para a todos ellos decirles que nos ayudaran a difundir lo que era la direquía en su red y además que invitaran a las empresas asociadas a participar en esa jornada del día 30. ¿Por qué? El mensaje que les enviamos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?